NADA MÁS TU Y YO AQUÍ, NADA MÁS TU Y YO AQUÍ, SI, NO, CREO QUE ALGUIEN CAYO CERCA DE TI, MÁS HACIA ADELANTE, NO HACIA MÍ, HACIA TI, SI, YA LO VÍ, YA LO VÍ, ESTÁ EN EL TECHO APENAS, NO SÉ QUE ESTÁ HACIENDO, NO LAS DE CARGAR EL FUEGO, A VECES ME PONGO A PENSAR EN ESO Y TIENES MUCHA RAZÓN, HAY PERSONAS A LAS QUE LES CARGA PEOR Y YO ME QUEJO DE MI, DE MI INTERNET, Y SI LO TUMBO, SE MAMO, NO VOY A IR PORQUE NO TENGO CHALETO, NO Y APARTE DE CAYERON EN LA CASITA ESTÁ ROJA DE ENFRETE DE TRES NIVELES, ENFRETE DE ESTA PROCESS 코, AHORA DE LA CASITA HACIA MÁS,Socialный plan, 1 arriba de la casa de 3 niveles Buenísima 1 arriba de la casa de 3 niveles 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 1 arriba de la casa de 4 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 niveles ¿Dónde? Mi marca ¿Quieres ir por él? Aunque va a un auto, eh Va a un auto, va a un auto, a ver si Dos tiros de CLR y no se me hagan Uno más, uno más, uno más, uno más Llévatelo Cuidado Cuidado, cuidado, sí, sí, sí De la derecha, derecha, derecha Pégate las negativas ¿Ya me dieron la muerte? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Lo bueno es que te aventaste el zumo Mamada si me das, mamada si me das, idiota Voy a aventar otro bombo, tú curate tú, tú curate No, pero no te pongas ahí Ah, vale, ya lo vi En la casa larga En la casa de la ciudad inundada De la que tiene tres pisos Vente, a la negativa de atrás Sí, exagiable ¿Viene Buggy? Viene No, es porque ya Enemigo, ya lo tengo Ay, gracias Sí, lo vi, lo vi No quería, no quería que se lo llevara Ya está aquí en esa negativa Dale ¿Otra WM? Parece ser que sí Está tumbado en campo libre El del A-WM Dale, dale, dale ¿Y me tiro en la cabeza? Dale, dale Bueno, en esta hora Aquí veo sangre Voy a ver un poco atrás ¿Por donde te puse el tuyo? Nunca el del A-WM muerto No, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Ese que se mueve por derecha? Sí, es el que viene por derecha ¿Le va a tiro? ¿Ya lo viste? Ese es del A-WM Se le vienen pegando dos atrás de él Con bici No mames ¿Es en serio? Me dispara otro idiota de atrás, eh Me tengo que bajar Cuidado atrás, eh No Vente acá Néstor, estás fuera de zona, eh Cuidado con ese del A-WM Porque si te pega No, creo que lo mataron O le dispararon Dos de mis sí llegaron atrás de él Vale, vale Cuidado de ahora en dos sesenta y cinco Conmigo, conmigo Están arriba de nosotros ¿A cuál? ¿A cuál? Gracias ¿Es un ghillie? No te puedo ayudar ¿Por qué estoy recogiendo curas? Date, date, date ¿La bicicleta dónde está? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi ¿La bicicleta del otro? Aquí la tengo Vámonos Sí, sí, sí Hay que se encarguen ellos Uy, Néstor No me creas, pero creo que ahí sí te van a ver, eh Vete por toda la orilla de la zona Lado izquierdo Ok Sí, aquí tengo una negativa que me ayuda Entre comillas No mames ¿Tienes gente? Una bicicleta Digo, sí, una persona No mames Y el cagado me da la cabeza El cagado me da la cabeza ¿Está contigo o dónde está? Sí, sí, sí Está en la casa roja En la casa roja Cuidado, casa roja Ok Estoy en la negativa de la casa roja ¿Qué más diré ese molotov? Tiene la zona Muévete Vete en tu bici Vale, lo acabo de ver Está aquí en mi derecha Lo acabo de ver en la derecha Ok, ok Tú muévete, tú muévete Sí, sí, sí El cagado me dio a la cabeza ¿Puedes creerlo? Ese, ese Ya los bajó Ese le iba pegando Pero mató Cuidado con esta zona Y no rompas ningún este Veo dos Sí, sí Sí, sí Los vi Los vi Los vi Bueno Está subiendo Está subiendo Está a BSB Tres tiros lleva A la derecha A la derecha Cuidado a la derecha ¿Y no cae? ¿En serio? ¿Me dices que no cae? No digas Mamadas Juego Esto estoy malísimo disparando Por fin Cuídate por allá A mi derecha 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 Vienen dos Vienen dos Muertos? Buenas Sí, sí, sí Dos contra dos, Néstor Dos contra dos Sí Agua 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 Está abriendo Derecha Se me acerca el otro Se me acerca el segundo Me curo, me curo, me curo Buena Buena Tú baile, tú baile El prohibido Y si te pones a bailar con él Derecha Sonido ¡Suscríbete!